Nosotros nos hemos empecinado en subir a la montaña hasta llegar a las fuentes de agua, de donde sale el agua, de donde nace. Llegamos al borde del glaciar, donde el hielo se derrite y forma estas hermosas cascadas que vemos caer desde gran altura. Hace 15.000 años atrás, que fue el periodo de mayor frío que tuvo la Tierra últimamente, desde ese momento los glaciares se vienen reduciendo. Si estuviéramos acá hace 15.000 años, estaríamos parados un kilómetro más arriba en una planicie de hielo, todas estas montañas estaban debajo del hielo. Después hubo un momento en que los valles estaban ocupados por estos mismos glaciares. Imagínenselo, acá se ve muy bien la forma que tiene el valle, fondo plano y paredes en los costados. Y luego fuimos llegando a esto, que ya es lo último poquito a poquito que queda. Y nosotros en realidad no tenemos conciencia de la escasez de esto que estamos viendo ahora, del agua apta para el consumo humano, que si uno ve las reservas del planeta en general, esto es nada más que el 2,5% de las reservas de agua del planeta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!